Estimados estudiantes de la Universidad Autónoma de Centitecas, me dirijo a ustedes y a su vez les envío un fuerte y caluroso abrazo en este hoy su día, el Día del Estudante. Como bien saben, hoy vivimos tiempos complejos, tiempos difíciles que nos sorprendió con esta pandemia que ocasionó que cambiáramos nuestra vida cotidiana en las actividades de la Universidad. A pesar de ello, y que pareciera que nos encontramos alejados, permanecemos unidos, promoviendo y atendiendo nuestras actividades y compromisos respectivos. Nuestro semestre académico está garantizado. Se han ajustado programas y objetivos bajo un sistema de educación a distancia, lo cual da cuenta de una gran tenacidad y compromiso por cumplir la alta misión social de nuestra Universidad, de la cual ustedes son su razón de ser. Deseo comentarles que en este periodo nos hemos abocado a fortalecer y diversificar nuestra actividad académica universitaria, profundizando y preparándonos en esta coyuntura con herramientas alternativas que nos permitan estar cerca de ustedes. Nuestra casa de estudios, la Universidad Autónoma de Zacatecas, sigue creciendo. Por ello, este día tan especial, nos sentimos sumamente orgullosos de que alumnos de distintas unidades académicas sigan poniendo sus conocimientos y habilidades a disposición de distintas instituciones para hacer frente a la situación actual que hoy nos aqueja. Lo anterior refrenda el compromiso y la pertinencia social de nuestra Universidad y da cuenta de una gran actitud de los estudiantes universitarios. Enhorabuena por ello. Pronto retornaremos y nos veremos en las aulas. Estaremos cara a cara construyendo una guas más fuerte y consolidada. Le reconozco sus esfuerzos. Son ustedes la generación que le ha dado la cara desde la educación a una pandemia y con ello logramos mantener las escuelas abiertas, no como edificios, y sí como compromiso de trabajo arduo y continuo de nuestra comunidad y del progreso del género humano. Estimados estudiantes, reciban por medio de mi conducto un afectuoso y caluroso abrazo de parte de sus maestros y maestras, de sus trabajadores administrativos que forman parte también de esta gran comunidad. No cabe duda que después de esta situación, de esta situación que estamos enfrentando con la pandemia, surgirá una nueva sociedad, la cual los espera que demuestren lo mejor de ustedes con su trabajo, con su talento, con su creatividad, que ponen al servicio de la sociedad. Jóvenes estudiantes, no se les olvide, por siempre universitarios, orgullosamente, ¡Guaz! Feliz Día del Estudiante, Rectoría de la Universidad Autónoma de Zacatecas.